Cuidada, Eliana ¿Y cuantos dedos tengo? Aquí sabe Le va a pegar al tío Pero no veo pues Ya pues dale Se esta golpeando ya 1,2,3 Lo golpe en el brazo Y son los ojos creyentes Le va a romper la cabeza Y yo intento esquivar el televisor La maquillita 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 Que saque los lentes y se la ve Si pues tiene que sacar ese pedo No ve nada Ya pues no le pasa No se pasa Oye no le pasa porque no veo No seas tramposa No seas tramposa Ya desde allá empieza con la trampa Chiquita Miren, miren, miren Está acá arriba tiene coso ese Me parece el profesor de la ¿Cómo es que se llama? Miyagi Ya P Satan Pero basta lográs probar el celular tío probar el celular ya está ahí espera dale dale ahí va ya 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 así 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 el que quiere romperla de una pues su panda no no lo miraba pero yo oí que son locos dale todo el va bien ahí ahí está es el Johnny dale dale duro pues dale 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 ahí 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 no 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 cuidado no 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 vea la canta vea la lulet no dejó seguir riendo no y faltó la Anita si pues y faltó la Betania y el David y 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